En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio tomado según San Marco, capítulo 8, versículo 14 en adelante. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes, y tan solo tenían un pan en la barca. De repente, él les hizo esta advertencia. Abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos, como de la de Herodes. Se dijeron unos a otros, la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué estos cuchillos, porque no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que, teniendo ojos, no ven, y teniendo oídos, no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? ¿Cuántos canastos llenos de panes recogieron? Respondieron, doce. Y cuando repartí los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántos cestos llenos de sobra recogieron? Contestaron, siete. Entonces, Jesús le dijo, y aún no entiende, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, saludos a la distancia, querido hermano, que nos están viendo a través de este, su canal, su canal de evangelización, que se llama... Semillita del Torito. Hoy Dios nos permite estar con ustedes compartiendo su santa palabra, su evangelio. Hoy vamos a tomar la primera lectura, ¿sí? De ahí nos vamos a empezar a escuchar la palabra de Dios. La primera lectura que es Génesis capítulo 6, versículo 5. Pero antes, queremos oír, queremos oír el saludo, ya que está nuevamente de regreso aquí en su canal de evangelización, mi tío Arnei. Un saludo, tío. Sí, un saludo que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, les acompaña a cada uno de ustedes, fieles, seguidores de la palabra de Dios. Es una gran bendición de Dios volver a estar con ustedes, dirigiendo la palabra, ¿no? La palabra divina, la palabra que tiene poder de salvación. Es una experiencia que he compartido junto a mi hijo Abraham, al lado del Padre Luis, Llevando el evangelio a esta comunidad, a este estado de San Fernando de Apure. Quiero, pues, de manera especial agradecerle a todos aquellos sacerdotes. Oh, qué maravilla. Qué fraternidad dentro de los sacerdotes. Y que esa guía que ha sido para nosotros algo nuevo, voy a decirlo de esa manera, porque no lo hemos visto, un obispo guiando a su rebaño, guiando a sus fieles a través de la palabra de Dios. Entonces, ese hermano nuestro, Monseñor, a quien le saludo, si llega a estar viendo este video, Monseñor Alfredo Torres, que Dios le bendiga, que Dios le vaya, siga iluminando. Y también al Padre Rando, ¿no? Al Padre Rando, que Dios le pague por esa atención. Nunca nos descuidó, siempre estuvo a nuestro lado, era el que animaba, tiene un espíritu de alegría, que lo mantenga siempre, para llevar el Evangelio. Hermosa esa palabra que el Padre le dirige al obispo y a todos los sacerdotes. No ha visto aún todavía a uno, y lo vio en San Fernando de Apure, que se entre la atención en la palabra del Señor. Y está guiando a los sacerdotes, sí, está guiando por ese camino. Maravilloso. Luego tendremos el traje de cámara para que ustedes disfruten cómo se vivió esa jornada de evangelización en San Fernando de Apure. Así es, mi tía Rosa, que es la que me ha estado acompañando todos estos días. Un saludo, tía. Hola, queridos hermanos. Pues sí, feliz, contenta de tener de nuevo aquí y mi esposo al frente de ustedes en este canal de evangelización para transmitir y llevar la palabra de Dios. Pidiendo siempre a Dios por cada uno de ustedes para que la fe se mantenga firme en nuestros corazones. Así es, queridos hermanos. Y hoy vamos a analizar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en Génesis capítulo 6, versículo 5. La misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo con las personas que cumplen sus mandatos pero el castigo que les da a aquellas personas que no lo cumplen. Aquellas personas que no quisieron creer. Génesis capítulo 6, versículo 5. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande. Yahvé, Dios, ve que los hombres están cometiendo muchos pecados. Que la maldad del hombre es muy grande. Salmo, el Salmo capítulo 14, versículo 2 nos viene a mostrar, nos viene a mostrar por qué nuestro Señor Jesucristo no quiere que nosotros hagamos las cosas mal. ¿Por qué? Porque al que no cumpla su palabra lo va a castigar pero al justo lo va a proteger. Salmo capítulo 14, versículo 2. Se inclina a Dios desde el cielo. Mira a los hijos de Adán. ¿Habrá alguno que valga siquiera uno que busque a Dios? Ah, y esa es la pregunta muchas veces que yo tengo que hacer. Yo busco a Dios de verdad. Yo agrado a Dios o más bien no, no quiero nada que ver con la iglesia. No quiero cumplir su mandato. Tengo que ponerme a analizar esas cosas. Siga. Todos están descarriados. Todos están descarriados. Y que nosotros no seamos de aquellas personas que están descarriadas, que van por un mal camino. Siga. Y juntos se han corrompido. Siga. No queda ni un hombre honrado, ni uno demuestra siquiera. No comprenderán esos malhechores que cuando comen, se comen a mi pueblo. No le han pedido a Dios la bendición, pero mira, cómo se asustan de repente. Ah, pero cuando cae esa desgracia o en ese tiempo que nos viene a mostrar el Señor que va a enviar un diluvio, porque ve mucha maldad en la tierra, ¿cómo habrán estado esas personas asustadas? Mira, ¿cómo qué? ¿Cómo se asustan de repente? Mira cómo se asustan de repente. Porque sabe que va a venir algo malo. Siga. Dios estaba entre los justos. Dios, sin embargo, Dios castiga al malvado, pero Dios está con las personas justas, con las personas que cumplen lo que Él manda. Siga. Ustedes frustrarán la esperanza del pobre, pero es Dios su refugio. Pero Dios es nuestro refugio. Con esto vamos a empezar la primera lectura del día, con que tenemos que hacer de ese grupo de los justos que agraden al Señor. Para que no nos caiga tan de repente esa desgracia de aquella persona mala que no obedece a Dios. Siga con Génesis, tía. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Siga. Se arrepintió, pues, de haber creado al hombre. Ah, y qué lástima. Qué lástima. Dios creó al hombre, pero se arrepiente de haberlo creado porque ve mucha maldad en el mundo. Y en ese tiempo había mucha maldad en los tiempos de Noé. Y hoy en día habrá maldad en la tierra. Sí, y bastante. Pero nosotros no tenemos que seguir esas corrientes. No. Nosotros tenemos que ser de esas personas que busquen al Señor para que el Señor esté de nuestro lado. Así es. Para que Él nos proteja, para que Él sea nuestro refugio. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Otra de las razones por las cuales Dios castigó a la tierra enviando ese diluvio. ¿Sí? Enviando ese diluvio. Y hoy en día el Señor a las personas que no cumplan su palabra también envía ese diluvio. Pero no un diluvio de agua como lo mandó en ese entonces. Sino un diluvio de dificultades o un diluvio de enfermedades o un diluvio de problemas. Venezuela no quiso oír la voz del Señor. Venezuela no quiso escuchar a Dios. Y se aferró en otras personas. En otras personas. Y por esto Dios envía ese diluvio. No de agua. Sino que ese diluvio de por esa dificultad tan grande que está pasando hoy Venezuela. Entonces tenemos que ponernos a analizar. ¿Cumpliré yo de verdad la voz del Señor? ¿O me vendrá si acaso un diluvio por yo no estar obedeciendo la palabra de Dios? Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Me refiero a esas personas que se negaron a creer. Escuche, por esto Dios castiga muchas veces al pueblo o al mundo. ¿Por qué? Repítalo. Se negaron a creer. No, ahora del principio. Me refiero a esas personas que se negaron a creer. Porque muchas personas, ¿se qué? Se negaron a creer. Se niegan a creer de que Él es el poderoso. ¿Se acuerdan ayer lo que estábamos compartiendo de que Dios tiene ese poder? Dios tiene ese amor tan grande. Muchas personas niegan de ese poder. Muchas personas niegan de esa clase tan grande de amor. Así es. Y por eso se niegan a creer. Siga. En tiempo de Noé. Se negaron a creer en esos tiempos de Noé. Por esto Dios envía ese diluvio para que la tierra no vuelva a tener esa clase de maldad. Pero sin embargo las personas siguen y siguen pecando. Sí. Últimamente con la pandemia. Sí, con la pandemia que tuvimos y que sin embargo aún está. Y las personas no son capaces de reconocer que hay un Dios que los puede salvar. Se aferran en otras personas o se aferran en otras cosas y no buscan al Señor. Siga con el Génesis, tía. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y ahora ya platicamos por qué nuestro Señor Jesucristo castiga a las personas malas porque se niegan a creer y no creen en Él. Y a las personas buenas, a las personas que cumplan su enseñanza, a las personas que cumplan lo que Él ordenó, sí, Él va a estar de su lado, las va a proteger y nosotros vamos a encontrar en Él un refugio. Siga. Dijo, borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado. Y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Lea ahora el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Yahvé dijo a Noé, entra en el arca tú y tu familia. Ah, pero sin embargo Noé era una persona mala o buena, buena. Una persona que se había ganado el agrado de Dios. Y por esto le dice, usted lee en el capítulo 6 completo, y le ordena que construya un arca. ¿Para qué? Para que se salve. Y se salvaron Él y una cierta cantidad de animales. Se salvó Él, se salvó su familia. Entonces, esa es esa clase de persona buena que quiere que nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, seamos. ¿Por qué? Porque dice que al bueno Dios estará de su lado, pero al malo Dios lo castigará. A las personas malas les envió el diluvio. Pero a Noé le dijo que construyera un arca. Un arca. Esa es la misericordia que nuestro Señor Jesucristo tiene con nosotros. San Juan, capítulo 3, versículo 16. No me pierdas Génesis, tía. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Nos viene a mostrar por qué nuestro Señor Jesucristo nos demuestra el amor tan grande que Él nos tiene. ¿Cómo nos lo demuestra? ¿O cómo nos demostró ese amor tan grande o esa misericordia tan grande que Él tiene con la humanidad? San Juan, capítulo 3, versículo 16. Así amó Dios al mundo. Dios amó tanto al mundo. ¿Qué hizo? Le dio al Hijo único, que para quien cree en Él no se pierda. Repítelo. ¿Cómo? Para que quien cree en Él no se pierda. No, le dio. Así amó Dios al mundo. Así amó Dios al mundo. ¿Siga? Le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda. Para que quien crea en Él no se pierda. Entregó a su Hijo, al único que tenía. Murió para salvarnos. Una muestra de amor tan grande. Pero sin embargo, las personas que hacen, siga. Sino que tenga vida eterna. Ah, sino que queremos tener vida eterna. Siga. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. Siga. Sino para que se salve el mundo gracias a Él. Ah, y por eso. Tenemos que darle gracias a Dios. Porque Él no quiere condenar al mundo. Pero hay muchas personas que se están haciendo condenar ellas mismas. Sí. Ellas mismas solitas se están haciendo condenar. El Señor lo que quiere es que el mundo o todas las personas se salven. Eso es lo que Él quiere. Pero nosotros no podemos decir, sí, el Señor quiere que yo me salve, así que yo voy a hacer las cosas mal y Él me va a salvar. No. Así tampoco es. No. Porque así podrían haber pensado las personas que murieron con el diluvio en el tiempo de Noé. Sí. Pero tenemos que tener esa mentalidad de que Dios quiere salvarnos. Pero yo también quiero que Dios me salve. Por eso yo me voy a portar bien. Por eso yo voy a leer la Biblia cada día, por lo menos un capítulo, cada día para ver qué Dios quiere que yo cambie. Siga. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree... El que no cree... ¿Por qué Dios condenó al mundo en tiempos de Noé? Porque se negaron a creer. Por esto el mundo hoy en día está pasando por tanta dificultad. Porque nos negamos a creer. A creer. Siga. El que no cree ya sea condenado. El que no cree ya sea condenado por no aceptar que existe un Dios. Y no simplemente por el hecho de aceptar que existe un Dios, sino por el hecho de no cumplir lo que manda ese Dios. Por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. Esto requiere un juicio. ¿Qué? La luz vino al mundo. El Salvador vino al mundo. Pero... Y los hombres prefirieron las tinieblas. Y los hombres prefirieron las tinieblas. Dios siempre busca que nosotros busquemos esa vida no de pecado, sino una vida de santidad. Pero los hombres prefieren no la vida de santidad, sino una vida de pecado. Siga. Porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Siga. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz. Porque el que obra el mal odia el bien y no va a el bien. No quiere hacer el bien, sino quiere hacer el mal. Siga. No sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz. Pero el que hace la verdad va a la salvación. Siga. Para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Para que se vea que sus obras van concordes a lo que Dios nos dice. Siga con Génesis. Esta es la historia de Noé. ¿Sí? Génesis, capítulo 7, versículo 1. Ah, sí. Siga. Dale. De todos los animales puros tomarás contigo siete parejas de cada especie. Cada macho con su hembra. De los animales impuros tomarás un macho con su hembra. ¿A cuál? ¿Qué versículo va? En el 2. En el 2. Ustedes lo siguen leyendo y ven que a través de que nuestro Señor Jesucristo le dice a Noé que construya el arca, Noé se salva a él, se salva a su familia y salva a los animales. ¿Por qué? Por la misericordia que Dios le tiene al justo. Porque él está del lado de la persona que obra el bien. Y vamos a ir. Otro ejemplo de la misericordia de Dios. Jonás, Jonás, capítulo 4, versículo 2. Jonás, capítulo 4, versículo 2, nos viene a mostrar que iba a ser destruida este Dios. Dios envía a Jonás, a mí, a que predique al pueblo de Nínive que va a ser destruido porque están viviendo en una vida, como en los tiempos de Noé, una vida completamente desordenada. Y Jonás, después de que no quiera ir y después de que lo coma un gran pez, decide ir, decide ir a Nínive a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Muy fácil. Vamos a oír lo que Él hace. Esa misericordia que Dios nos tiene. Esa misericordia que Dios le da a la persona que convierta su corazón. A la persona que convierta su vida. A la persona que quiera creer en Él. Jonás, capítulo 4, versículo 2. Se dirigió a Yahvé y le dijo, ah, Yahvé, es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra y por eso traté de oír a Tarsis. Siga. Yo sabía que tú eres... Yo sabía que hay un Dios que es ¿cómo? Clemente. Clemente y... Misericordioso. Y misericordioso. Un Dios que tiene esa misericordia tan grande con... Porque las personas del pueblo de Nínive no es que hayan sido unas personas justas. No. Sino que se transformaron su vida que es lo que quiere el Señor. Porque supieron que su ciudad iba a ser destruida. Transformaron su vida. Y por esto Dios decide no destruir ese pueblo. Decide no destruir a Nínive. Porque aquellas personas transformaron a ese hombre viejo a ese hombre nuevo. Siga. Paciente y lleno de bondad. Siempre dispuesto a perdonar. Oh, Yahvé. Siempre... Quiero quedarme con esta frase. Siempre... Ese Dios siempre está dispuesto a perdonar. ¿Quién es el que no quiere recibir el perdón? Yo. ¿Sí? En este caso, yo no quiero recibir el perdón de Dios. Pero Dios siempre está dispuesto a perdonar. Pero son las personas, los seres humanos que no buscan ese perdón o ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos... Y así es. Y queremos que Dios nos perdone. Queremos que Dios nos tenga esa misericordia. Queremos que Dios... Quiero que Dios me proteja. Tengo que ser una persona que viva una vida cristiana. Que demuestre mi fe. Que proclame mi fe. ¿Sí? Y que cumpla todo lo que Dios nos ha enviado. Señor Dios, te pedimos en este día para que busquemos más de ese amor. Busquemos más de esa misericordia que tú nos ofreces. Y así, seamos todos uno como tú eres uno. Que desvíe de nosotros cualquier mal, cualquier pecado, para poder vivir una vida santa y de acuerdo a lo que tú mandas. ¿Bien? Tío, no sé si quieras decir algo. Sí, tomar una frase del Evangelio para que la tengamos presente. Y creamos verdaderamente, como han escuchado en la predicación de Jonás, y que nos enseña la Biblia, creamos firmemente en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo el Evangelio hoy hace una advertencia. 8, 24, ¿eh? Marcos 8. Sí. 24. Ahí era hasta el 29 del Evangelio. Ah, 14, entonces, ¿de dónde es? 14. Ah, 14, me creo que. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes, y tan solo tenían un pan en la barca. De repente, Él les hizo esta advertencia. Abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como la de Herodes. Quiero enfocarme en eso, otra vez, Rosa. Cuídense, abran. Abran los ojos. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hoy más que nunca, creyendo en su palabra, nos dice, atención. Abran los ojos. Por favor, el Evangelio de Antier estos días nos ha invitado a abrir los ojos, abrir el oído. Abran los ojos. Y cuídense tanto. Y cuídense, ay, grancha, cuídense, ¿de qué? De la levadura de los fariseos como la de Herodes. Mateo 16, 6, para saber a qué debo abrir los ojos, para saber de qué debo cuidarme, de la levadura de los fariseos y de los ausseos y de los Herodes. Pero, ¿qué será eso? Porque, a ver, me perdió ahorita, me perdió. Búsqueme 21, final de 21. ¿Por qué será? ¿Y qué será? Porque es que no comprendemos. Pero, recuerden, levadura. Y ustedes claramente saben qué es una levadura. Levadura. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo termina el Evangelio 21? Entonces, Jesús les dijo, ¿y aún no entienden? Fuerte. Tenemos que tener el ojo abierto, el oído abierto y cuidarnos de la levadura. ¿Por qué? ¿Y aún no entienden? Porque no entendían y ustedes escucharon el pasaje. Pan, hablando de pan, el pan material. No, el Señor nos invita a Mateo 16, 6. Amados hermanos, a estar atentos, a creerle a Jesucristo, no a creerle a los hombres. Cuidado con la levadura. Y hoy más que nunca, y lo hemos vivido. Estamos recién llegados de San Fernando de Apure. Abunda la levadura de los fariseos. Abunda. Y en cada esquina, casi en cada esquina, una iglesia con nombre Cristo primero y después el resto lo que le agregan. Abunda la levadura de los fariseos. Y de eso hay que cuidarnos. Por eso Dios ha permitido ir a regar las semillas, sembrarlas. Allá se sembró. Allá ya se sembró. Y hay una, se notó la sed, el hambre de la palabra de Dios. Deseoso de conocer porque están invadidos de protestantes. San Fernando de Apure está invadidos de protestantes. El Señor hoy nos dice, cuídense de eso. Pero ¿de qué es? Dale, Mateo 16, 6. Jesús les dijo, tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos. Igual que Marcos, pero no me dice qué es. Y de los saduceos. Pero ¿qué es? Ellos empezaron a comentar entre sí. Sí, caramba. Mateo 16, 6. 16, Mateo 16, 6. 12, perdón, perdón. Pasa el 12, pasa el 12. Entonces, ¿entendieron a lo que Jesús se refería? Vamos. Jesús nos lo viene a explicar. ¿De qué debemos cuidar? Que debían tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura. No para el pan, que debían repartir pan. Entonces. Sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. ¿Para qué? Otra vez. Para las cosas. ¿Para qué? Para la enseñanza. Para la enseñanza. Amados hermanos, cuidémonos. 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 De las enseñanzas de los fariseos y saduceos. De los fariseos que no le están creyendo a la palabra de Dios. Que van llevando a otro evangelio según Gálatas capítulo 1, versículo 6. Hoy queremos con el amor, con el cariño, con la verdad que es la palabra de Dios. Darle a conocer a ustedes cuál es esa levadura que hoy el Señor nos dice. Cuídense, cuídense, cuídense. Porque el que se deja atrapar por esa levadura, por supuesto que va creciendo, trae una consecuencia. La van a oír. Cuídense de la enseñanza de los fariseos, de los saduceos, de la falsa doctrina. Hay que cuidarnos. Porque hay un peligro. Escúchenlo. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Ah, han abandonado a Cristo, no le han creído a Cristo y se han dejado llevar, seducir por la enseñanza de los fariseos. Se han pasado a otro evangelio. Pero, oye, es que hay otro evangelio. A ver. Pero no hay otro. Ah, no hay otro. Por eso el Señor dice, cuídense. Porque no hay otro evangelio. Cuidado con esa levadura. Cuidado con la doctrina de los fariseos. Y hoy tenemos que nosotros prepararnos. Claro que sí. Por eso esa gran misión que se llevó al alto apure estos días. Cuídense de esa levadura. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Sino que hay fariseos que están tratando de qué. De tergiversar el evangelio de Cristo. Eh, metiendo esa levadura. Es la doctrina. La doctrina. Hermanos, tenemos que cuidarnos. Ver con claridad lo que enseña la doctrina sana de Cristo. Porque hay muchos fariseos que van llevando doctrinas contrarias. Pero es que no hay. Sino uno solo. Dice y enseña la palabra de Dios. Sigan. Y siembran confusión entre ustedes. Los hay. Muchos. Muchos confundidos. Muchos. Y hoy, católicos, que nos decimos ser católicos, que ya tienen ganas de irse a otra doctrina. Confundidos totalmente. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros. Cuídense de la levadura. De la enseñanza falsa. Yo les digo. ¿Qué dice San Pablo? Fuera con él. Cuídense, pártense. ¿Por qué? Fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron. Maldito sea. Anátema. ¿Ya tengo oídos para oír? ¿Qué oiga? Listo. Bien. Tía. ¿Algo para decir? Que no se olviden de suscribirse a nuestro canal Semillitas del Torito y que le den a la campanita y un... ¿Cómo hacen las campanitas? Tinin, tinin. Y un me gusta. Así es, queridos hermanos. Y si Dios nos lo permite, mañana se estará montando nuevamente la reflexión del día para que no nos la perdamos. Bien. Ya hemos llegado al fin de esta reflexión. Y adiós, Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. A iniciar a la gloria, el poder, el honor, la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!